Música Hola que tal para toda la gente del Seymour Mi nombre es Benjamín Leonel Orellano Jugador de la primera de Baigó Reunida Ahora en este momento estamos haciendo Trabajo con el Profesor Cristian Para tenerla puesta a punto Para el torneo que está por empezar Música Música Soy el arquero y estamos haciendo Basculación rotativa Empezamos abajo, jugamos con los defensores Con el mediocampo Y después seguimos con los delanteros Tiramos centro, volvemos Y así repetimos todo el mismo procedimiento Y así fue hace todo durante el partido el domingo Música 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 Música